Bienvenidos a Todo Show Podcast, episodio número 398. Andrés Helo y Fernández, ¿tenemos LVP? Tenemos LVP, ya tenemos técnicamente tres fechas de jugadas. Sí, sí. La mayoría, bueno, casi todos los equipos dos. Sí. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal ese primer fin de semana de la LVP? Mira, primer día, bueno, ya vamos a hablar de eso. Yo creo que el fanático de la LVP lo está esperando muchísimo esta liga. No sé si incluso esta liga fue la más esperada antes que, incluso antes del año pasado, en todo eso. Pero, bueno, por ejemplo, en el Monumental que he podido ir los dos primeros juegos, en nueve mil y pico de personas en el primer juego, seis mil y pico el segundo juego. Evidentemente, bueno. Me pareció un poco, un poco, un poco, ¿no? Sí, bueno, también, ojo, ya podemos hablar de eso. Por ejemplo, bueno, antes de empezar a hablar, recuerden Baseball Play, código promocional to the show.vp, 10% de descuento. Hay personas que, bueno, han dejado sus comentarios acerca de la aplicación, que no les ha funcionado, xoye. Chamo, yo no sé si es que yo siempre tengo suerte con Baseball Play, pero yo con Baseball Play nunca he dejado de ver un juego. Pasó el sábado, que el juego entre tiburones y magallanes en Valencia no se transmitió, pero fue porque Televen, el canal que estaba supuesto a pasar ese juego, tuvo unos inconvenientes técnicos, y no se transmitió el juego, pero se escuchó por audio. Sin embargo, mira, yo honestamente, nada que quejarme con Baseball Play hasta ahora, desde que lo estoy utilizando. Y lo digo honestamente, si no fuera así, lo dijera y ya está. Exacto, fíjate, el año pasado, el inconveniente con Baseball Play era que tenías que iniciar sesión cada vez que ibas a... Ah, si no fastidia. Entonces, ahora, lo fastidioso aquí, entre comillas, es el tema de las pantallas, ¿no? Si tienes iniciado la sesión en tres dispositivos, tienes que ir, cerrar la sesión y meterte, por ejemplo, en el televisor. Eso es lo único, pero de resto, mira, funcionando perfecto. Ah, bueno, sí te puedo decir que, por ejemplo, el año pasado, la experiencia de ver Baseball Play en un Chromecast, por ejemplo, no era la mejor. No era la mejor, pero servía, servía. Yo vi muchos juegos en la televisión con el Chromecast para no verlo en la computadora ni nada de eso. Pero bueno, tú de show WP, 10% de descuento, adquiere tu cuenta de Baseball Play y nos ayudas a seguir creando contenido. Mira, los tiburones de la güera comenzaron la temporada recibiendo un blanqueo contra los navegantes en Magallanes, donde solo pudieron batear dos hits. Magallanes logró hacer 12 carreras y dio 18 hits. Es una manera poco chimba de defender un título. Es más, ¿quieres que te digo una cosa? Los últimos dos campeones de la LVP no han ganado en el juego inaugural, defendiendo su campeonato. Los leones de Caracas perdieron su juego contra los Caribe de Zanzuátegui. En la inauguración, entre comillas, porque ya se inauguró en la LVP, del Estadio Monumental Simón Bolívar. Y los tiburones de la güera perdieron contra los navegantes en Magallanes. Me acuerdo que ese día le ibas a preguntar a Balbino que si él iba a ser el primer corangular de la liga en el Monumental. Y por lluvia no pudiste. Y fue. Y el hombre fue. Y el hombre fue. Pero bueno, lo cierto es que Renato Núñez en ese juego conectó dos cuadras angulares. Peter O'Brien la verdad es que también está bastante bien. De hecho, por ahí subimos un video en donde varias personas lo dan como MVP. Así que Magallanes pinta bien para este año. Renato Núñez la sacó hoy también, así que lleva tres cuadras angulares. Igual que el puertorriqueño de Leones de Caracas, pero ya vamos a hablar un poquito más de eso. En el segundo juego la güera ganó contra Magallanes tres carreras por una. Batearon 11 hits. Y el día domingo perdieron contra las Águilas del Zulia tres carreras por dos. El detalle con los tiburones de la güera es que no están bateando extra bases. En tres juegos la güera tiene 99 turnos, 20 hits. Tres de ellos dobles, un triple, cinco cuadrangulares. Y se han ponchado 23 veces. Y batean para 202. Y bueno, la temporada pasada... Ojo, hay que hablar que los tiburones de la güera todavía tienen un tema de... Sí, yo siento que ya la temporada de los tiburones de la güera va a comenzar el martes. Ya cuando toda su gran ofensiva queda desbloqueada de esa suspensión. No, no es el martes. Ah, bueno, sí, perdón. Después del martes, ¿no? Exacto, acuérdate que ellos juegan mañana y ya después del martes es que... Ah, sí, es verdad. Ellos juegan, tienen juegos seguidos, ciertamente. Sí, sí, sí. Peter O'Brien, bueno, vamos a hablar acerca de esto. En esa temporada, Magallanes trajo una importación ofensiva bastante importante. Peter O'Brien, que tuvo una buena temporada en México. Keon Barman, que dio 41 cuadrangulares en la Liga Independiente. Pero el jugador de Magallanes que más ha respondido en sus primeros tres juegos se llama Renato Núñez. Ha respondido, bueno, súper bien. Comenzó la temporada con poder. El viernes contra la Guayra se fue de 6-3 con 2 cuadrangulares y 4 impulsadas. El sábado nuevamente contra la Guayra se fue de 3-3 con un doble y un boleto. Y el domingo contra los Tigres se fue de 4-3 con un cuadrangular, 3 impulsadas. Lo que totaliza, perdón, un promedio de 692 con 3 cuadrangulares, 7 impulsadas y un OPS de 2.176. Y sabemos que, bueno, algunos jugadores tienen unos inicios de temporada explosivos y luego el tiempo van acomodando sus números. Pero si Magallanes aprovecha este inicio con Renato, puede asegurar la clasificación desde temprano. Yo no sé si... Mira, el tema es que las últimas dos temporadas hay dos equipos que al menos a inicio de la temporada se despegan muy rápido. Y son los Leones del Caracas y los Carnivales del Ara. Sin embargo, ya hubo un momento de la temporada pasada en donde eso se acopló, se acomodó. Claro. Porque yo recuerdo, si mal no estoy, a mitad de noviembre del año pasado, Leones del Caracas y Carnivales del Ara estaban bien botados en la clasificación. Y ambos entraron en una racha terrible, sobre todo en los Leones del Caracas, en temas ofensivos. En diciembre, sí. Incluso me atrevería a decir que es de mitad de noviembre o algo así. Y bueno, mira, terminó Leones del Caracas de segundo lugar a un juego del primer lugar apenas que se lo terminó quedando los Cardenales del Ara. Pero... Sí, bueno, hay que recordar que esta liga es importante ganar estas primeras dos semanas. Que esos son los triunfos que te aseguran, ¿no? Sí, señor. Mira, Leones del Caracas le va a ofrecer quedarse toda la temporada a Dani Ortiz. El importado prestado, entre comillas, de los Leones del Caracas, que tiene planificado jugar solo un mes y luego irse a la Liga de Puerto Rico. Comenzó la temporada demostrando poder. Y en dos encuentros con el equipo ha dado tres cuadrangulares y ha impulsado ocho carreras, al igual que Renato Núñez. Puede ser solo el inicio de temporada que lo comenzó bien, pero si se mantiene encendido, Los Leones deberían intentar mantenerlo para el resto de la temporada. Eduardo Pino, periodista, comentó que, bueno, según él, según su fuente, va a estar hasta el 8 de noviembre. Le leí en una publicación en Ex. El 8 de noviembre, que, si mal no estoy, creo que es el inicio de la temporada de Puerto Rico. Sí, seguramente. Entonces, bueno, no sé, quizás es el Josh Kroger puertorriqueño, Dani Ortiz. Zurdo, va a jugar a angular. Y no lo tenía fe, no lo tenía fe. No, estaba medio raro, estaba medio chocuto, pero bueno. Por eso no soy escado, ¿qué quieres que te diga? No, bueno, claro, claro, por supuesto. Pero, ¿qué posibilidad real hay de, es que no sé si se llamaría a comprar ese contrato, ¿no? De esta temporada. No sé cómo funciona eso. Sí, no, o sea, porque, por ejemplo, fíjate que los contratos que ha sacado Collins de aquí a Venezuela son mayormente jugadores que están en procesos de trámite de visa. O está el pitcher este de Bravos que estaba suspendido por el tema de sustancias prohibidas. Pero no sé cómo funcionaría en este caso. Él vino una vez al LVP, hablando de Dani Ortiz. Él vino con... Con los Tigres de Aragua. Con los Tigres, ¿no? Sí, 0-61, 96 años. Pero bueno. Mira, la tabla de la LVP, los navegantes del Magallanes están arriba de primero en la tabla, con dos ganados y uno perdido. Pero hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos con un récord de uno y uno. Y los actuales campeones, los Tigres de Aragua, tienen récord de uno ganado y dos perdidos. Mira, vamos a lanzar este comentario aquí, 13 de octubre. Ok. 11 de octubre de la noche. ¿Cuál es el día? ¿Qué fecha es hoy? Chucky. Chucky de octubre. 11 de octubre de la noche. Yo siento que a los Tigres de Aragua le va a pasar lo mismo que le pasó a los Rangers de Texas esta temporada. ¡Oh! ¿Así? Así. ¡Oh! Así. Ok. O sea, tú dices que los Tigres de Aragua irán van a quedar eliminados en serio. Tengo un feeling. Tengo un feeling. Ok, tú tienes un feeling, pero yo eso lo veo muy difícil. O sea, la ofensiva de los Tigres de Aragua irán, que no está completa por el tema de la suspensión. Claro. Tiene con qué producir. No es que simplemente, bueno, desaparecieron esos jugadores y ya. Claro, claro, pero no sé. Yo siento que tengo una corazonada y que casi nunca tengo razón, pero bueno. ¿Por qué no? Los dos tenían una T. Vamos a ver si... Bueno, no sé. Sería mal, evidentemente, para los fanáticos de Tigres de Aragua irán que pasa eso. Honestamente. Mira, los Guardianes sacaron a los Tigres de Detroit en el quinto juego de la serie. A Tariq Escúbal le hicieron cinco carreras en el quinto inning y los Tigres no pudieron recuperarse. Vaya momento para que Tariq Escúbal fallara. Raro, ¿viste? Porque ese equipo de Detroit, a mi parecer, o hablando del tema de Picheo, ese era un equipo de Detroit, o es un equipo de Detroit, que, si mal no estoy, el bullpen le llaman Pitching Chaos, algo así. Sí, sí. Porque tiene, bueno, porque básicamente... Bueno, lánzate un inning ahí y listo. Exacto. Eso es todo lo que vas a hacer. O sea, ¿sabes el meme del Cheetos aguantando la puerta? Ajá. Bueno, ese era Tariq Escúbal, pero no es que Tariq Escúbal es un Cheeto, pero es como que lo único que está permitiendo que esta puerta esté segura es un Cheeto. Es un Cheeto. Sí, es que mira, el manager creo que dijo algo así como que, bueno, ya jugamos bastante con el Pitching Chaos, vamos a jugar serio con Tariq Escúbal. Que Tariq Escúbal hasta ese momento tenía como 17 innings sin permitir cargar. Claro, claro, obvio. Pero bueno, siempre un jugador se va a equivocar al menos una vez, lastimosamente. En dos Pitching Chaos, literal, hicieron las cinco carreras en ese juego. Está bueno, está bueno. Los Dodgers ganaron el quinto juego 2 a 0. A la ofensiva de los padres, que estuvo totalmente apagada, solo pudieron dar dos hits. Tú sabes que los padres de San Diego vetaron a un periodista, ¿no? Al de... A Ken Rosenthal. ¿En serio? A Ken Rosenthal. Ya está vetado. Así que, ojo, no sé si vetado de por vida, pero... O por lo menos, claro. Sí, sí, sí. En los últimos dos juegos, si mal no estoy, no le dieron entrevista porque él, bueno, en plena serie hizo un artículo hablando negativamente acerca de Manny Machado y Tati Jr. y todo eso. Por el tema, por el incidente, bueno, no incidente, por el tema de que estaba bailando a los fanáticos y aquí, oye, o sea que no es a uno nada más que la pañales. O sea, claro. Le pasa a ese tipo en grandes ligas. Sí, sí. O sea, imagínate que quedará para uno que... No, lo que me dio risa fue que Tati se lo tomó bien, o sea, porque lo que le dijo fue que Tati era un... Un pavo real bailarín y entonces él como que subió el resultado del juego y puso el emoji del pavo real y un tipo bailando. Ya está, ya está. Ya, ya, listo. Ojo, eso sí, eso sí. Los padres quedaron mal. Quedaron a deber. Porque tú no puedes hacer ese show... Sí. En los Dodgers, en Los Ángeles, y luego perder esa serie, sí. Claro. O sea, ojo, si puedes porque pasó, pero... Sí, sí, o sea, como que te pusiste muy bocón y no te salió, pues. Tal cual, tal cual. Yamamoto lanzó cinco innings en blanco, permitió los únicos dos hits de los padres y el golpe de los Dodgers se encargó de cerrar el encuentro lanzando cuatro innings perfectos. ¿Quieres que te diga algo? Bien por Yamamoto. Sí. Bien. El tipo está llegando a Grandes Ligas, se habló mucho de él y en, coño, en Juego 5 lo logró. Y buena manera de cerrar la temporada como la comenzó, ¿no? Sí, ojo. El tema es que ahora Yamamoto va a lanzar un solo juego en esa serie. Ok. Sí, bueno. A menos de que se lance una de Thrower, no sé. No sé, acuérdate que los japoneses con el tema de querer ganar es a otro nivel. Yo siento que ya con dos días de descanso podemos verlo lanzando unos tres, cuatro innings. Mira esto. Ya los Dodgers le se lanzaron el pitching que ellos de Detroit en un juego, ¿por qué no aplicarlo en la...? Y le salió bien, ¿no? Y le salió bien, sí, sí. Mira, ya estoy buscándolo aquí. Carlos Rodón. Porque si mal no estoy. Yo vi un tuit. ¿En dónde? Hay un... Alguien twitteó... Carlos Rodón va a ser el abridor de los Yankees de Nueva York para la serie contra... Sí, sí. Contra Cleveland, ¿no? Pero Rodón contra Cleveland no tiene buenos números. No, perdón, 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 perdón. Es que Cleveland le batea bien a los surdos, ese es el tema. O sea, el tema es que Cleveland le batea bien a los surdos. Y en caso de que esta serie se vaya a siete juegos... Rodón abre dos juegos, ¿no? Rodón abre dos juegos. Es el temazo. Es el temazo. Y son unos 50 puntos de diferencia. 50 puntos de diferencia son unos 50 puntos de diferencia. O sea, ahí tú tienes una tendencia claramente favorable para un equipo. Contra un lanzador, contra un staff de lanzador. Pero bueno. Ahora... Bueno, sí, tienes razón. Fíjate esto. De los cuatro equipos en las finales de cada liga, tres de ellos tienen un payroll en esta temporada de más de 200 millones de dólares. Los Mets, 317. Los Yankees, 309 millones. Los Dodgers, 241 millones. Y los Guardianes tienen 106 millones de dólares. Te pregunto. ¿Hay que gastar dinero para ser campeón? ¿O los Rays de Tampa en algún momento de su vida van a ganar a través de la analítica y a través de la sabermetría como su piedra angular de su proyecto? Porque los Rays de Tampa Bay son unos maestros desarrollando peloteros. Son unos genios. Picheo increíble. Desarrollan buenos matiadores también. Mira a Williams de dónde salió. Y Williams, la verdad es que el año que viene va a tomar un buen dinero. Dicen que los Dodgers pueden estar ahí. Pregunto. ¿Se necesita gastar dinero para quedar campeón? ¿O puede un equipo...? ¿Cuándo fue el último equipo cenicienta, por así decirlo, que quedó campeón? Porque se me viene a la mente, Washington, pero es porque es un nombre extraño entre los últimos campeones que aquí han habido. Pero Washington tenía un buen roster. Coño, es un roster que tenía Anthony Rendón cuando bateaba. Cuando jugaba. Rea Turner. Tenía Bryce Harper. Tenía Juan Soto. Mira. Tenía Gerardo Parra. O sea, es un equipo bien conformado. Bueno, de hecho, ahí se termina esa temporada y entra en una reconstrucción que, bueno, no sé hasta cuándo va a durar. Pero, ¿se necesita gastar dinero o qué? Es una tendencia. Sí, ciertamente. Aparentemente son los Marlins del 2003. Ajá. O sea, los Marlins del 2003 son los... Es el último equipo que con un payroll, no sé, decente o bajo, quedaron campeones. Es que, claro, es que esos eran las cenicientas. Es más, antes de eso Arizona no era uno, por ejemplo. ¿Ganándole esa final contra los Yankees? Sí, además Arizona esa temporada tenía como tres años en la liga, entonces sí. Por eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Apunta a Randy Johnson y Kurchini, papá. Mira, ¿cuál final sería más interesante? Guardianes Mets, Guardianes Dodgers, Yankees Mets, Yankees Dodgers, claramente... Bueno, ojo, no. No. Yo te digo una cosa. Cualquier final que tengan los Guardianes ahí es aburrida. Esa final nada más le gusta a Katherine Rosales. Esa final nada más le gusta a Katherine Rosales. Yo quiero ver a los Guardianes contra la Gakayet. Es mentira. No, pero es que no, vale, que la guilla, ya. Ojo, qué interesante esto, ¿no? ¿Cuál final sería más interesante? ¿Yankees Mets o Yankees Dodgers? Claramente, bueno, ojo, y es que ni siquiera puedo decir claramente porque, bueno, sí, sí lo voy a decir. Yankees Dodgers está un escalón por encima que una serie es del Subway. Está un escalón por encima. Porque, claro, estás enfrentando a Shojo Tani contra Aaron Jods, que básicamente son los dos mejores jugadores de la, de la, de la, de la LBP, imagínate. De la MLB, bueno, ya empezó la LBP, no cruzó, se cruzan los cables, ¿quieres que te diga? Claro. Y bueno, Juan Soto también está por ahí, Mookie Bet, sería, sería increíble. Pero una serie es Yankees Mets. Ojo pelado, es porque no es, no es, no estamos en el, en la misma condición, creo yo, de, de hace no sé cuántos años, cuando Mike Piazza y, y, y Roger Clemens tuvieron aquel, aquel encontronazo, en donde tú podías decir, revisando la historia, de que los Yankees eran claros favoritos para esa serie. Mira, te fijaste, ahorita que mencionaste a Juan Soto, te fijaste que en estos tres posibles equipos de la final, están los, 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 los tres equipos que se ha rumorado de, de, de toda la temporada que está Juan Soto. Entonces, además del trofeo de la Serie Mundial, el que gana se queda Juan Soto. Está bueno, está bueno, me encanta de eso. Mira, eh, mira, esto es interesante, me, 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 me da mucha risa esto, ¿no? Bueno, José Ramírez le prometió dinero a sus compañeros, si, 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 si hacían ciertas cosas en el juego contra Detroit. José Ramírez le ofreció, les ofreció, 500 dólares por cada carrera impulsada y mil dólares por cada cuadrángulo contra, contra Tariq Escobol. Está bien, cosas de gente rica, ¿no? Pero... Motivación. Motivación. Una pequeña motivación. Motivación, ¿no? O sea, este... No sé cuánto dinero tuvo que pagar José Ramírez, ¿no? ¿También está? Habría que revisar, pero... Pero creo que les sobra, ¿no? ¿Cuántas? ¿Cómo eran 500 por, por, por carrera? Por carrera impulsada. Y mil dólares por cuadrangular. Ok, creo que ya va. Ya va. Es que ahora, ahora quiero saber ya. Porque a Escobol hicieron cinco. Y creo que una fue un cuadrangular. Ajá, fue un cuadrangular. Y fue un... Cuadrangular de dos carreras. O sea, eso quiere decir, ¿qué fue? ¿Mil dólares el cuadrangular? ¿Y mil más por las dos carreras? Me imagino. Ah, bueno. Está bien. ¿Quién es este? ¿Quién se lo ganó? Lane Thomas. Se ganó esos dos mil dolitas. Relajado. Le hizo un sale ahí después del juego. Está bien. Mira, acaban de ganar los Dodgers. A los Mets de Nueva York. Los Dodgers tienen 33 innings seguidos sin permitir carreras. Y yo aquí me cansé de criticar que esta gente no tenía picheo para la post temporada. Y ahora mira eso. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé nada. Al final te no vas a ver nada. Pero es que es verdad, coño. Jack Flaherty. Chévere. Pero lleva un motor, una moneda al aire. Exacto. Como está claro. Sí, sí. Me sorprendió nuevamente que pusieran a Kodaisenga a abrir un juego importante. Porque Kodaisenga estuvo lesionado casi toda la temporada. Bueno, toda la temporada básicamente. Y bueno, no le salió. Le salió el juego pasado, pero este año este juego no le salió. Ah, bueno. Mira, nos vamos. Mañana juegan los tiburones de la hueira. Bueno, hoy para ustedes. Juegan los tiburones de la hueira. ¿Contra quién? Caribe. Si mal no estoy, es Caribe. Por cierto, la página de la LBP está horrible. No sé qué le hicieron. Sí, hay que mejorar. Hay que mejorar. Esos servidores están echando... Mira, mañana juega tiburones contra Caribe. Y Bravos contra Magallanes. Bueno. Bejo Play. Todo hecho WP. 10% de descuento. Nos escuchamos. Ah, bueno. Mira, una cosita. Por los momentos vamos a salir en audio. Porque ¿qué pasa? Yo estoy trabajando ahorita en un trabajo. Y en ese trabajo están las luces. O sea, están luces, trípodes y muchas cosas. Y honestamente, para grabar algo donde no hay ni siquiera iluminación. Porque aquí donde estoy trabajando no tengo ningún tipo de iluminación. Como medio está dañado. Vamos a salir por audio. Pero igual vamos a hacer un contenido desde el estadio bien fino. Para que, bueno, sigamos aquí conectados. Así que... Nos estamos hablando. Bye. 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 Gracias.